De la casa. Siempre hay una aquí. Aquí, aquí, siempre hay una. ¡Ay, yo sabía! 14. Aquí, vamos a ver, Santa. ¡Hola, Santa! Me cachaste, me pillaste, Santa. A ver, que feo me vio. ¡Ay, con permiso! ¡Hola, amigos de YouTube! Bienvenidos a mi canal. Soy Malery Gamer. Y en esta oportunidad estoy buscando los regales. Esas contexturas que se ven ahí atrás. Ya les explico. Ustedes son 20. Y cada uno, yo ya llevo uno de 20. Vamos a buscarlos. Vamos a ver cuánto me tardo en este o lado. ¡Ah, hola, hola! ¡Hola! Ese es, parecía que era... Aquí está el otro. Dos de 20. Te van a regalar 20 monedas. Yo quiero esa moneda. Un... Un... Muy bien. Ahí está ya. Por acá. Ahí está el otro. Digamos, 3. 3 de 20 vamos a ver siempre por aquí dejan uno por aquí siempre dejan uno que les dije ya sabía 4 de 20 normalmente aquí 5 de 20 aquí ya lo vimos 6 de 20 vamos a ver aquí desde aquí arriba podemos ver vamos a estar aquí en el oí para ayudar a los demás también no está de más ayudar a los chicos aquí hay otro 7 de 20 aquí en la casita siempre hay uno aquí está 8 de 20 9 vamos a ir por acá despacio aquí está 10 de 20 vamos a seguirle llevamos 10 de 20 vamos a ver aquí aquí está la otra 20 11 de 20 vamos a ver aquí atrás aquí no he visto en estas esquinas esta creo que no la he o 12 y que van a ganar pues monedas monedas para comprar cosméticos este 13 aquí no habían dado vamos a ver aquí ah está dentro de la de la casa siempre hay una aquí 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 siempre hay una ah yo sabía 14 aquí vamos a ver Santa hola Santa me cachaste me pillaste Santa a ver que feo me vio ay con permiso viste eso ay no Santa me vio quiero ver arriba aunque ahora con esta pueden subir si le dan un ay está la otra ya 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 ahí está esa ya la encontré ahí está 15 20 faltan aquí está la otra ya la encontré por aquí tienen que estar las otras entonces si 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 aquí ya viene aquí atrás de esta aquí ya anda pero ven podemos ir despacio aquí brazo las últimas cinco están bien escondidas las encuentro que hay otra abajo de aquí tengo que estar cuatro me faltan como que suena yo le siento la llama en serio cuál llama yo tengo diferentes configuraciones ah en serio o sea que puedes darnos ese tipo suena si es cierto el niño está cerca de uno pero adónde está este y no es que lo hayas abierto ahí está no a mí no me sale la llama mira no a mí no me sale la llama ya voy a ver opciones gráfico animaciones llamaradas ponerle llamaradas vamos a ver llamaradas ajá si en opciones está lava ya voy a ver esto esto quiero ver pero aquí no se oye o sea cuando está cerca se oye un pitillo no ya lo viste ya lo viste andate a las orillas también ahí estaban aquí se oye por aquí fíjate pero no sé adónde esta no es porque ya la encontré aquí se oye aquí salió un buen escondite aquí está pero esta no es ah también esta mira la de para reclamar por eso es que no la ve y ahí sí se ve la llama lo viste sí se ve la llama sí ya ya has buscado aquí mira adónde es sí ahí sí debajo del árbol aquí hay el santaje me queda viendo hola 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 también esto no va a ver una me falta para mis 20 moneditas así en las esquinas bueno a mí ya no me suena ya tengo otro tengo que ser más ir más despacio este último no va a costar ya lo habías encontrado vale aquí solo le pones lo que le dije al principio y lo van a ver aquí está 20 monedas 20 monedas 20 monedas voy a buscar voy a comprar voy a comprar voy a comprar lo que los pets son no no ¿cuáles son? los marcos ¿y a dónde queda eso? donde este el cuero el cuero aquí ah aquí ah este creeper ok ahí está me compro el creeper transformar el creeper y destruye ¿qué debo hacer? denegar aceptar vale me acabo de comprar uno quiero ver no amor ¿dónde está el cuero? dice David este Robert vale quiero ver ah el dragón ¿cuánto vale? el dragón es caro ¿el dragón? ajá yo vi al dragón slime spider spider man macu pigman elder guardian wither blaze skeleton witch enderman bat este quiero ver zombie chicken musgro cop olaf villager iron squeeze ajá de vera va quiero ver y el dragón ¿cómo lo tienen? a decir de las especiales ¿verdad? ¿cuál dragón? un dragón ¿qué sale? ¿cuál? bueno entonces creeper ¿qué es este? entonces a mí no me sale pero mira este mírame ahí quiero ver oh ese bueno vamos a ver esta es esta es la textura en lugar de textura y parte del hand y dos porque hay dime los miniaturas la de la música ajá mira lo lo que está la parte sí 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 ya la vi sí me recuerdo haberla visto sí me la ve qué raro eso la de la music también está bonito jingle ball james bone tam rose godbuster happier is a fire james indiana jones tema fire fire falling in love despacito todos tienen despacito ah come on baby girl my baby bill jean vamos a ver vaya ahora la pregunta es cómo lo pongo es tita cosméticos ajá al disco ah 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 en serio verga ay en serio eso estoy viendo oh qué lindo ay con esto nos despedimos ay voy a comprar loas hasta la próxima adiós y y adiós adiós